Música Empecé con la bola chiquita, pero pues yo dejé y dejé, dejé, ¿verdad? Yo pensé que no era malo y mire. Pero pues ni modo, si mi padre no me lleva es porque todavía no me necesita. Sabe que tengo mucha responsabilidad. Leticia Márquez Castro tiene 48 años y cáncer en sus dos senos, aunque es en uno donde siente mayor molestia. Además, está a cargo de sus nueve nietos. Tiene, este tiene tres meses, la niña tiene siete, este David tiene cuatro y aquel tiene dos, dos años. Y la chiquita es el de ocho, dos de nueve, catorce y doce. De la madre de seis de ellos se sabe muy poco. La mamá, me da vergüenza haciendo, pero la mamá pues no. No me ayuda para nada. Es mi hija, pero pues, ¿me entiende? La mamá se tiene, tiene y pues yo solo que se los quita. La madre de los otros tres menores falleció hace seis años, víctima de un paro respiratorio a causa del asma que padecía. Dejando a sus tres hijos bajo el cuidado de su abuela, Leticia, quien no tuvo más remedio que hacerse responsable de los niños. En la casa ubicada en la calle Nezahualcóyotl, casi esquina con Tlaxcala de la colonia Cuauhtémoc, marcada con el número 688, viven doce personas. Los nueve menores, Leticia, su esposo y uno de sus hijos. Actualmente, Leticia no se atiende el cáncer de mamá que padece, ya que, en su opinión, le quita mucho tiempo ir a una revisión médica. Hace un año me operaron de ese. Pero tengo mucho tiempo. Tenía lleno este pecho, tenía unas bolotas. Pero pues me volvió a salir. Pero pues ya no he ido con el doctor. Y así, mi padre me quiere llevar, pues que me lleve así. Él sabe, ¿verdad? ¿Pero por qué lo ha dejado, señora? Porque no se ha atendido. Pues es que es también, yo sé que es por mi bien. Pero hay mucha pérdida de tiempo. Me tienen ahí horas y horas y horas y me dan medicamento, pero no me hace nada. No me quitan el dolor. No me están quitando las bolas, pero ¿para qué? No, pues no lo han sometido a quimioterapia o algo así. No, no, no. No, no me han sometido a eso. En cuanto me operaron, luego me dijo el doctor, ya está dada de alta. Le digo, madre, pues qué raro, se supone que debes seguirme atendiendo. Pero no, luego me dio de alta. Y al mes me volvieron a salir. Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo. En este mes se promueve la detección temprana impulsando la autoexploración, la atención, el tratamiento y los cuidados que atenúan el dolor o los efectos negativos en etapa terminal de la enfermedad. Cuando se detecta de manera temprana, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento. Las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta en niveles avanzados, es muy difícil que se pueda ofrecer un tratamiento curativo al 100%. No sé si nomás enferma, sento así. Es cuando ando bien movida, están yendo la medicina a mis niños. Nomás se trata de... Se me quita el dolor. ¡Suscríbete!